Ávila será la primera provincia en tener una unidad satélite de radioterapia en nuestra comunidad. Hasta ahora, los pacientes oncológicos que necesitaban este tratamiento debían trasladarse al Hospital de Salamanca. Pero garantizar la atención en radioterapia al 100% con los mayores estándares de calidad ha sido el objetivo fundamental para la puesta en marcha de esta nueva unidad. En este sentido, la Consejería de Sanidad ya trabaja en dos direcciones. La primera, en forjar alianzas entre los hospitales avulense y salmantino. Es imprescindible esta alianza entre los dos hospitales para garantizar un número suficiente de profesionales y su mantenimiento, tal manera que los oncólogos que trabajan en el hospital, radioterapeutas que trabajan en el Hospital de Ávila, trabajarán también en algunos otros aspectos, en el Hospital de Salamanca y en algunas circunstancias a la inversa. Esta es la manera de garantizar la fidelización, formar parte de un servicio potente que incluye el servicio de Salamanca y la unidad de Ávila como garantía de tener los mejores profesionales y de mantenerlos en el tiempo. La Consejería también está trabajando en el borrador de la memoria funcional para la creación de esta unidad. Ya han anunciado que se ubicará junto a las urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, ocupando una superficie de 1.200 metros cuadrados y con una inversión de 5 millones de euros. La Consejería de Sanidad espera que las obras puedan llevarse a cabo en 2019.